Tras dos años sin celebrarse el contacto colectivo delegado-elector, el tercer proceso de reuniones de rendición de cuentas marcha sin contratiempos. En esta etapa se prevén realizar 3.349 reuniones, de las cuales se han efectuado 1.535. En ellas los electores han formulado planteamientos relacionados con la reparación y mejoramiento de calles y caminos, arreglos de bodegas, electrificación de barrios, entre otros. Hasta ayer se habían resuelto un total de 355 formulaciones con el apoyo de la comunidad, la que ha tomado protagonismo en muchos barrios donde se llevan a cabo importantes transformaciones sociales. En la cita ha sido notoria la participación de unos 600 militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, Estudiantes Universitarios y de la Enseñanza Media, quienes fungen como activistas observadores del cumplimiento metodológico en cada reunión. Damarisa Mora y Doráines Ávila, LTV Noticias.